Es un trabajo arduo que tenemos que llevar adelante, pero lo estamos haciendo muy bien y esperamos contribuir para nuestra institución. Lo que se requiere es mucho compromiso de parte de la institución y tenemos que ver de que pueda cumplir todo lo que se está planteando, se está proponiendo. De llegarse a implementar este enfoque, de hecho, que va a ser de muchísima utilidad para los estudiantes. Siempre es importante que los estudiantes tengamos una capacitación en este nuevo enfoque que pretende realizar Juan Miguel Saracho, que por cierto va a ser un proceso muy largo, o sea, no se va a implementar para el próximo año. Esto tiene que tener su proceso y va a durar un tiempo muy prudente. Pero va a depender también mucho de que este enfoque no se pueda aplicar a todas las carreras de Juan Miguel Saracho. Por poner un ejemplo, ingeniería civil. Ingeniería civil, el enfoque es el aprendizaje basado en problemas. Entonces tiene que adecuarse a los efectos para que tenga sus resultados respectivos. Yo lo veo como un gran avance, el aprender, el cambiar este enfoque basado en objetivos y luego en enfoque basado en competencias. Nos va a ayudar en muchos aspectos en la universidad. Ojalá esto lleve su curso y sea muy rápido y que todos podamos estar preparados para hacerlo. Y esta capacitación para el enfoque basado en competencias es muy valiosa. Gracias. 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 Gracias.